Dulce, ¿Dime? 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 Hola ¿Dime? ¿Me tengo que ir? Yo también Que sonrías hasta la vieja Me encontré En la calle Fue una chispa en el medio Dinamita Esa Te encontré A un poco más largo Fue mirarte y derrumbar Te creías Un tolidad Y otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va Mi amor No te vas En el silencio La pregunta En el medio Eres feliz Vivir en el medio Te mando que te doy el mal 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 Como te amo En el silencio Ahora te hunda Entre mi Dios Eres feliz Sin engañar Porque a mi puerta El amor Ya volvió Porque a mi puerta El amor El amor En el silencio En el canto Creo que se te divina En el canto En el canto En el canto En el canto Yo no lo tengo ¿Tienes que no? Sí Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!